cuando hablamos de mareas sabemos que tenemos una tabla de mareas donde vamos a tener la hora de la pleamar la hora de la baja mar que serían éstas y al lado de cada dato la altura de la pleamar y la altura de la baja mar la regla del dodecimo dice que la duración se divide por 6 y la amplitud se divide por 12 y que después por cada hora de la duración la marea va a subir o va a bajar un duodécimo del total según corresponda entonces se va a hacer dividir la duración por 6 en este caso tenemos hora de la plea 9 32 hora la baja 16 04 lo que nos da una duración de 6 horas 34 minutos dividido 6 nos da una hora 05 minutos y la altura la amplitud nos va a dar 3 metros 99 entre 5 19 y 120 son 3 metros 99 dividido 12 el resultado es 0 33 o 33 centímetros entonces ahora recordemos que cada sexto de la duración va a ser una hora 05 en la primera hora de la hora de la plea que es las 9 32 le sumamos 1 05 nos va a dar 10 38 en la segunda hora 10 38 más 1 05 nos va a dar 11 43 tercera hora 11 43 más 1 05 nos da 12 48 cuarta hora 12 48 más 1 05 nos da 13 53 quinta hora 13 53 más 1 05 nos da 14 58 y sexta hora 14 58 más 1 05 nos da 16 03 ahora vamos a la amplitud a la amplitud la que ya dividimos por 12 y nos daba 133 la regla dice que esto va a ser 123 3 2 1 si ahí va a estar cada duodécimo de la amplitud entonces a los 5 metros 19 que es la altura de la plea le vamos a restar en la primera hora 0 33 y nos va a dar 486 en la segunda hora al 486 le restamos 0 66 y nos va a dar 4 20 en la tercera hora a los 4 20 le restamos 0 99 3 21 en la tercera hora repite 3 21 le restamos 0 99 2 22 en la cuarta hora va bajando no nos va a dar 222 menos 0 66 el resultado es 156 y en la sexta hora vuelve al número 11 56 menos 0 33 nos da un metro 23 esto quiere decir que por ejemplo si nuestra hora lo que llamamos el instante prefijado cuando usamos la tabla de interpolación fueran las 3 de la tarde por ejemplo vamos a poner un ejemplo entre las 9 32 y las 16 04 no sabemos cuánta agua entonces buscamos en estas cuentas que hicimos una hora aproximada a las 3 de la tarde tenemos las 14 58 por ahí y entonces a esa hora vamos a tener un metro 56 por supuesto esto va a ser siempre aproximado igual que va a ser aproximada la tabla de interpolación pero lo que se sabe es que si dividiendo la duración por 6 y la amplitud por 12 la marea va a subir o bajar un duodécimo de su totalidad por cada hora de la duración espero que se haya entendido y si no se entendió haremos un vídeo más claro más didáctico de ser posible y cualquier comentario lo pueden enviar a este canal